El Policía Nacional jubilado que ayudó a nacer a un niño prematuro que dio a luz su madre en la cafetería, una cafetería próxima al Hospital de Jaén, ha explicado hoy su experiencia. Lo primero que ha dicho es que nunca había vivido un momento similar y ha reconocido que ha sido el instante más apasionante y emocionante de toda su carrera policial. A Manuel Navarro la petición de ayuda de una joven madre a punto de dar a luz le pilló desayunando en un bar y aunque sólo conocía los detalles de un parto por los cursos que recibió como Policía Nacional, hoy ha contado que no dudó en ningún momento que debía intervenir, sobre todo al ver que el padre estaba demasiado nervioso. Es que salía con la bolsa, la bolsa no estaba rota y entonces ya lo cojo y al cogerlo veo que viene el culo, que eso ya fue, al venir el culo ya fue lo que me impresionó ya mucho, digo y ahora qué pasa aquí. Manuel, de 64 años, consiguió que el bebé naciera con mucha dificultad porque la cabeza, lo último en salir, quedó encajada en la pelvis. Fue el momento, dice, de mayor tensión. Y lo miro y estaba morado, chiquillo, muy morado, morado completamente, no lloraba ni nada, no lo veo morado. Yo me temí lo peor, me temí lo peor en aquel momento, pero yo lo sigo teniéndolo en las manos y lo muevo, y lo muevo así a ver si relacionaba. Y a la misma vez que le decía que está fuera, a la ambulancia decirle que está fuera, que venga, hasta que da una especie de hipo, y digo que está vivo. Cuando llegó la ambulancia, Manuel estaba a punto de cortar el cordón umbilical con los cordones de sus zapatos, recursos de un agente que con 30 años de servicio a sus espaldas nunca pudo imaginar que la actuación más complicada de su carrera le llegaría en plena jubilación.